Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a traer un nuevo video y ya sé, estamos 2020, ha pasado un año creo, desde que hago otro nuevo contenido, así abriendo juguetes y vendidas y no me disculpo, pero bueno, acá estamos 2020, estamos en marzo 13 y ojalá este video lo vean el 14 del 2020 por supuesto, y bueno, en esta ocasión les traigo un nuevo juguete de la nueva temporada de vendidas, en la cual es de este chico de 20, aunque todavía no había visto, no sé dónde verlo, dónde le había cerrado la cuenta, y si ustedes saben dónde puedo verlo, pónganlo en los comentarios debajo para saber más, ya que en verdad quiero ver la serie y conocer más sobre la nueva serie, ya que la primera temporada que lo vi no era tan, tan similar y los episodios eran solo cortos, así como que no me llamó tanto la atención, pero este, bueno, este está como medio divierto porque me gusta, no lo abren como que el pegamento, la temperatura como que se despega, la idea recomiendo hace 4 años para arriba y para los que quieren saber cuántos años tengo, yo tengo más de vida, adivinen cuántos años tengo y me dicen en la caja de comentarios, este viene con un flying zip line donde podemos, o sea, ponerlo en una superficie y va a como deslizar por una soga, su nombre es Stingfly, está hecho por Playmates Toys, que es la nueva compañía que está creada de la línea de juguetes, y bueno, estos son los juguetes, o sea, para que sepan realmente, esto fue la primera, los primeros ediciones de juguetes, tengo más ediciones en la cuesta, los voy a mostrar en las siguientes semanas, en los siguientes días, los siguientes meses, ya que, este, lo estoy comentando con estos, ya que este lo tengo ya en mi cuarto por una semana, que no lo advierto, y bueno, creo que es tiempo de abrirlo, y ustedes van a ver, en verdad, van a ver cuánto ha evolucionado los juguetes, esto es solamente plástico, este es como, es plástico duro, plástico duro transparente, y supongo que esto se mete atrás, y esto es para, para que, que se sostenga, y nada más, solamente es esto, la parte de adentro, casi como el signo del Omnicrys, y atrás, es como una breve descripción del alienígena, y acá está toda la conexión, la cual se los voy a mostrar acá, y ya sé que en los videos antiguos, si es que me sé que han visto lo mismo, y solamente quiero que vean esto, porque después les voy a enseñar, los nuevos juguetes que han sacado aquí, este papel va a ser un poco más grande, con más, una colección más, más gigantesca, la cual, ustedes van a decir, wow, vamos a cerrar con esto, con la panel acá, y seguimos abriendo, este es este Think Fly, en la cual, no es, a decir, como el de antes, y, se me olvidaba que tan difícil era abrir estos juguetes, es que, tiempo, no abro estos juguetes, y yo me acuerdo que, antes, me he dejado mucho, y por qué estoy haciendo videos en algo, porque, por fin, ya tengo tiempo, ya no estoy trabajando como trabajaba antes, y eso me permite, como que, tener más tiempo en el mundo de YouTube, y, en verdad, yo creo que, hacerme un poco más de full time en YouTube, sería, mucho, mucho, más, fácil para mí. Y bueno, esto es todo, lo pongo atrás, y lo pongo de vuelta en la caja, así que, cuando lo boto, lo bota así, yo no, yo nunca guardo esto, porque, después, se me llena mucho de basura, y no me gusta tener, intentamos ver, en verdad, antes de ir con el muñeco inicial, quiero mostrarles esto, en la cual, no menos que está roto, wow, está roto, eso, se me rompió, esto, y no se va a hacer ahora, seguro compré otro para reemplazarlo, pero, oficialmente, se me ha roto esto, normalmente, esto debe de estar así, a ver, vamos a ver si puedo, normalmente, esto tiene que estar así, y no se tiene que despegar, pero, creo que, como les dije, por tiempo, se, el material, como que se rompió, porque ni siquiera puse tanto, pero, este, es, básicamente, era como, para que, este, o sea, esto lo ponen en una superficie, este es la superficie, y esto va a estar colgando, verdad, entonces, como esto va atrás, del muñeco stick light, esto va a estar deslizando, y el estilo era algo así, que se lo voy a poner más grande, el estilo hubiera sido algo así, en la cual lo voy a hacer un tema, una demostración, acá pueden ver más juguetes, otra línea de juguetes, y acá hay, esto es como una torre, la cual no quería mostrarles en este ángulo, pero, en verdad, creo que ayuda mucho mejor, o sea, si te está gustando este video, déjenme un like, y si no te está gustando un video, dime por qué en la caja de comentarios, y déjenme un like para leerlo, y, en verdad, como que estoy un poco desextinado, que esto se me rompió, no me puedo dejarlo, creo, más de un año sin abrir, y, en verdad, como que, parece bien, bien largo, si, esto es largo, si, es largo, bueno, esto lo vamos a poner al costado, y, este es, este plan, en verdad, sus circulaciones, sus brazos, medio raro, su cara, medio raro también, acá podemos ver, se voltea, en verdad, no quiero ser despacio, porque, es que si, un poco de fuerza se va a romper, pero, bueno, acá, es un corto, parte abdominal, se doblan, de 160 grados, sus brazos también, sus codos, también, 180 grados, un aproximado, y sus brazos también, o sea, tiene varias circulaciones, la pintura no está tan mala, la cara, media rara, el signo del onion, que es la cual me fascina, la pierna, se dobla, las rodillas, y su pieza también, o sea, contando las circulaciones, tiene la cabeza, el brazo, el codo, la muñeca, el abdominal, la pierna, la rodilla, y el pie, creo que es así, y esto sería, todo, en verdad, si lo vemos adelante, le vemos atrás, lo mismo, acá nos trae una breve descripción, número, y no vamos a ver mucho que significa, pero, o sea, los números, creo que salía, pero se me olvidó, entonces, vale, volverlo a buscar, si ustedes saben, me lo dejan saber en la caja de comentarios, porque eso no, y allá, y acá esto, esto es como un accesorio, en lo cual, yo creo que esto, así, o así, no, yo creo que lo voy a dejar, se ve mejor así, y ya, están bien, y este es el Sting Flight, la cual, es Sting Flight, depende, y es, es que, en verdad, el personaje, tuvo un diseño, supamente, nuevo, y comparado a las otras versiones, ya que, en verdad, Sting Flight, en esta versión de la inglés, es mucho, mucho más, como humanoide, y no es más alien, y humanoide alienígena, la traerá más alienígena, como animal, se podría decir, y este es como más humanoide, que tiene, forma, similar, a la de una mano, o sea, tiene su pie, su brazo, y su cabeza, y así es, que el otro, yo me acuerdo, que tenía más patas, y era verde, y como que separaba, así, algo así, si ustedes se recuerdan, si quieren que hagan una comparación, me dejan saber, en la caja de comentarios, y aquí, todavía tengo toda la colección, de vendidas, bueno, vamos a ver, cómo esto funciona, antes de terminar el video, como les prometí, vamos a ponerlo atrás, y esto es la parte, donde se conecta, como les comenté, entonces, esto me vino a fallar, no me vino a fallar, pero como estuvo, tanto, tanto tiempo, sin abrirse, creo que casi un año, como que está mal a una, ya que lo hacemos, y bueno, esto como, esto se tiene que poner, una parte de la pared, y la otra, otra parte, y lo que me gusta, es que es el estilo, o sea, ustedes pueden ver, ese parece de, o sea, el, el líquido de, del indígena, y lo hicieron muy bien, y bueno, esto sería así, en la cual sería rápido, pero yo quiero que miren la cámara, vamos a ver la cámara ahora, y esto es como esto funciona, en la cual, está genial, y tiene una gran distancia, en la cual, con esta cámara, no lo voy a poder mostrar mucho, y ahí va, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, y dejarme un like, si quieren ver más contenido, diez, que acá tengo un montón, no te olvides de suscribirte, como les mencioné, dejarme un like, y comentar en la caja de comentarios, una cosa nueva, que estoy haciendo, es que voy a hacer, recorrer comentaciones por video, o sea, si hay que suponer, si en este video, hay un comentario que dice, oh, quiero que hagas una comparación, de este estilo, y con el activo, y ese comentario, recibe más likes, voy a hacer, ese comentario, no necesariamente comparaciones, pero todo lo que quieran ver, hay que suponer, o quiero que hagas, hay que suponer, quiero que vayas a la ciudad, y todo eso, entonces, y recibe un montón de likes, comparando a los otros comentarios, y entonces, voy a hacer eso, ese video en específico, y eso sería todo, en verdad, gracias por ver este video, perdón, por mi ausencia por meses, pero estoy de vuelta, más fuerte que nunca, con la cámara, con la computadora, con el contenido, y todo preparado, y solamente hay que, improvisar, la edición del video, pero en verdad, gracias, y nos vemos, hasta la próxima, porque soy, Stinkfly. Stinkfly.